Y tras el diálogo entre los obreros de Doerran y las autoridades regionales, se resolvió conformar una comisión, la cual se encargaría de las conversaciones con el gobierno nacional. Esta será conformada por los gobernantes regionales, los alcaldes locales y los congresistas por Junín. Luego de tres horas y media de negociaciones entre las autoridades regionales y los obreros de la empresa minera Doerran, estos últimos decidieron suspender el paro que acataban desde la madrugada de hoy. La medida incluye desbloquear la carretera central y permitir el paso de los camiones, autos particulares y buses interprovinciales. Evidentemente la planeación de este tema, puesto que de alguna manera el flujo económico se está perjudicando totalmente. Respetamos la lucha de los señores trabajadores, nos sumamos justamente al esfuerzo porque justamente la actividad privada genera empleo, genera trabajo. La situación de conflicto social que estamos viviendo puede venir en explosiva, si es que de inmediato no llegamos a una solución, ya que respetuosamente los compañeros trabajadores de Boroya puedan llegar a un trato armonioso de poner la posición del cierre del tráfico. El vicepresidente regional de Junín, Américo Mercado, informó que se llegó al acuerdo de formar una comisión de alto nivel integrada por las autoridades de la región, los alcaldes locales y los congresistas de la zona, a fin de entablar una serie de conversaciones con el presidente Ollanta Humala. Y solicitar a los gobiernos de entrar con una propuesta bien clara de solución de esta problemática. Debemos solicitar la presencia del presidente de la república, del primer ministro, del ministro de Energía y Minas, de la empresa Minera Doran y también los trabajadores, para que en esa mesa de trabajo se den alternativas a la solución a esta problemática. La comisión de alto nivel está conformada por el presidente regional, los nueve alcaldes y los congresistas de Junín. El fin es gestionar ante el gobierno central por qué este problema de la Oroya tiene que ser coordinado en el ámbito del gobierno nacional. Y la segunda, apelamos a la comprensión de nuestros amigos trabajadores, entendemos la problemática, seguramente nosotros también en algún momento hemos tomado medidas de fuerza, sin embargo apelamos a la comprensión de que esto estaría generando grandes perjuicios a toda la región Junín y no solo a la región, también están involucrados en la región de Pasco, Huánuco, Huancabelica. Finalmente, tras el levantamiento del paro en las próximas horas, se regularizará el flujo vehicular en la carretera central. También se destacó que los turistas que deseen viajar al centro del país podrán hacerlo sin problemas.